Es motivo de un movimiento colectivo que en un momento instantáneo admite que está manchado, ¿no es cierto?, y que es merecedor de una violencia, eso es incontenible, es incontrolable, no hay ninguna fuerza en el mundo que pueda controlar una movilización de linchamiento. Eso es sabido por la lógica del poder desde siempre. Bueno, lo de Lugo en Paraguay en definitiva fue algo similar. Fue algo así, claro. Sí, que contó, bueno, con el consenso de los representantes. Ahora vos fíjate, ¿por qué Clarín miente? Clarín miente porque es el primero que son expertos en esto, son tipos que saben perfectamente esto, no los periodistas, porque periodistas muchas veces no tienen la menor idea, no tienen la menor idea. Lamentablemente nuestra prensa es la prensa de dictadura, sigue siendo la prensa de dictadura prevalecientemente, se constituyó en la dictadura. Es una prensa y una industria de entretenimiento, eso lo vengo repitiendo, que medianera de por medio estaban gritando los torturados y había que distraerse de eso, de eso de lo que había que distraerse. Entonces, una problematización de esas cuestiones en Argentina requiere tener en cuenta de dónde proviene la industria de entretenimiento. Por eso no es admisible discutir política en un teatro haciendo chistes. Además eso no ocurre en ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo llegó a ocurrir lo que pasó acá en los 90, donde una BD recibía en la cama a los políticos. ¿Por qué se prestaron a eso a los políticos? Porque no les interesaba preservar la institución. En ningún lugar del mundo un político va a ir a una cama con una BD. Es decir, hay una distorsión muy grande de esa cuestión. No les interesaba. Entonces, toda una joda... Hasta Altamira no fue. Altamira. Altamira, perdón. Pero Altamira lo tiene... Que fue el que le dijo a Moria, este es el único lugar donde voy a admitir que los extremos se tocan. Pero escúchame, Altamira descorchó una botella de champán con un cómplice de genocidio. Un cómplice de genocidio, con alguien que no tiene cara para estar en una pantalla. Y que todo el tiempo reproduce la ideología del genocidio. Entonces, eso es completamente inadmisible. El pollo es obrero sentado con grondona. ¿Dónde en la historia de los movimientos sociales se ha visto? Que un dirigente obrero se siente con un cómplice de genocidas a discutir algo sin decirle que somos un cómplice de genocidas. Pitrola, sentado con grondona. Hace un tiempo también. Estaba con Gabriel Acherruti. Los dos sentados con grondona. Doctor. ¿Qué conversación es esa? Es como un disparate.